¿Qué es la gran conclusión que podemos extraer de todos estos años de investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid? Es que las administraciones no están utilizando todo el potencial que tienen las redes sociales en su relación con los ciudadanos. Realmente un porcentaje muy pequeño, de en torno al 15-20% de las administraciones, cuentan realmente con una estrategia clara en el uso de las redes sociales en España. Carecemos de una estrategia dentro de las administraciones públicas para aplicar las redes sociales y que se hace necesario, imprescindible, el formalizar de alguna manera documentos de estrategia, saber qué es lo que se quiere alcanzar, cómo se va a alcanzar y con qué medios vamos a necesitar para hacerlo. La variabilidad que hay de administraciones hacen que esos objetivos sean muy variables. No es lo mismo hablar de un ayuntamiento, de un pueblo castellano de 10 habitantes que del Ministerio de Economía, de la misma manera que no es lo mismo hablar de los objetivos del Museo del Prado y los objetivos de una comunidad autónoma con turismo. Si yo fuese un ayuntamiento y tuviese que poner en marcha una estrategia de redes sociales, básicamente primero tenemos que preguntarnos el para qué queremos estar en redes sociales. Lo siguiente es el cómo tenemos que estar. Digamos que la última parte tenemos que definir en qué redes debemos estar. Si nos dirigimos a las mujeres, por ejemplo, ya sabemos que Instagram puede ser la gran red en donde están de manera mayoritaria las mujeres, pero también los jóvenes, al igual que Snapchat. Estamos más orientados a un público general, adulto, incluso mayor, pues tendremos que acudir a las redes sociales más tradicionales o mayoritarias como Facebook e incluso como LinkedIn. Las redes sociales pueden ser más efectivas cuanto mayor sea la población de las ciudades. Esto a nivel de investigación, a nivel internacional, parece que ya es un hecho que está aprobado, posiblemente porque cuentan con mayor número de recursos económicos, de personal, pero también porque existe mayor masa crítica. Hay más ciudadanos, más personas que pueden estar pendientes de las redes. En aquellas poblaciones de menor tamaño, posiblemente no sean tan necesarias porque la gente se conoce, hay una mayor cercanía de carácter presencial. ¿Cuántas cuentas debe tener abiertas una administración pública en una misma red social? Pues básicamente las que pueda gestionar. Tiene que ver con que ofrezcan un valor público, ofrezcan realmente un servicio público, estén activas, funcionen y los usuarios encuentren una utilidad en el uso de esas redes sociales. Por contra, las cuentas en redes sociales que están abandonadas por las administraciones, no solamente en términos de imagen, de marca del ayuntamiento, les puede afectar, sino que además les puede generar crisis de comunicación muy graves. El principal potencial que tiene es el de ser canales muy útiles para la transparencia y para la participación. Y en este ámbito queda todavía un largo camino por recorrer. La mayoría de las administraciones públicas han entrado a utilizar las redes sociales pensando que al ser gratuitas no tenían costes económicos. Después se han dado cuenta que necesitaban personal con las competencias digitales que posiblemente no tenían y que eso tenía unos costes. Si no contamos con equipos profesionales y con competencias digitales para el uso de las redes sociales, pues posiblemente no consigamos obtener los objetivos que nos planteábamos al inicio. Podemos poner ya diversos ejemplos de casos de éxito en nuestro país. El principal es el de la Policía Nacional, porque son cuerpos que tienen que ver con la seguridad del Estado y posiblemente menos permeables y, en ese sentido, algo incompatibles con las redes sociales. Pues bien, la realidad es que la cuenta con mayor número de seguidores de ciudadanos en España es el de la Policía Nacional, casi ya superado los 3 millones de seguidores. En un primer lugar, utilizaron técnicas de marketing para atraer los millones de seguidores que cuentan y, posteriormente, lo han aplicado para ahorrar costes para la administración a través de campañas, por ejemplo, como las campañas de tráfico, que tienen un impacto importantísimo y salvan vidas todos los días. Y, por otro lado, también para la persecución de delincuentes. Ya hay casos concretos en los que la comunidad de seguidores ha ayudado a la policía a atrapar a esos delincuentes. En el caso del Cervez, en Valencia, de la Generalitat Valenciana, ellos han apostado por diferentes canales también para comunicarse con los desempleados y, quizás, uno de los más interesantes es YouTube. Desarrollan múltiples vídeos en YouTube explicativos sobre tanto la realización de procesos en este ámbito del empleo como para informar sobre todos aquellos ámbitos de interés que funcionan a los ciudadanos. En el caso del Ayuntamiento de Mataró, los servicios todavía quizás son básicos, pero tienen que ver con las utilidades que permiten la telefonía móvil. Ellos ofrecen un servicio a través de su servicio de WhatsApp o Telegram para la crua municipal. En el caso de que tengas algún problema porque se te quede el vehículo encerrado, pues a través de la aplicación en Telegram o WhatsApp puedes solicitar la presencia de la grúa municipal con geolocalización. A partir de esa investigación nos dimos cuenta de que sería útil crear una red social de carácter más interno para las administraciones públicas en España. Surgió Novagop, que es un proyecto que originariamente era una red social para empleados públicos y que ha crecido hacia otros ámbitos, no solamente de redes sociales, sino también de investigación en el ámbito de la innovación pública o la participación ciudadana. Surgió Novagop, que es un proyecto que originariamente era una red social de carácter más interno.